Señores, en estos momentos estamos interrumpiendo el programa de Paul Irizar y Doctor TV. Ahí estamos viendo las imágenes, ya Mayelin Duarte llegando a su pueblo de Pimentel, señores. Definitivamente Serie 57 está en las calles. Ahí estamos viendo las imágenes donde Mayelin Duarte acaba de llegar a la esquina de su casa. Todo el pueblo de Pimentel, sus vecinos, sus amigos, están pendientes de todo lo que está pasando en el pueblo de Pimentel. Definitivamente toda esa gente, señores, está gozando. Yo estoy triste porque estoy aquí. Pensaba que me iba a tirar mi caravana, pero no. Estoy aquí cumpliendo con mis labores y toda la gente de Pimentel está gozándose su caravana. Ahí estamos viendo los amigos, los vecinos, toda esa gente que ustedes están viendo ahí. Toda esa gente que ustedes están viendo ahí son personas que han estado durante todo este proceso apoyando a Mayelin Duarte. Durante todo este proceso han estado apoyando a Mayelin Duarte y definitivamente ellos son parte de este triunfo. Algo que debo decir es que es un poquito difícil, es un poquito difícil ser profeta en tu tierra. Y Mayelin Duarte con su corazón ha podido enganchar con todo el pueblo de Pimentel. Y ahí estamos viendo el resultado. Cuando tu gente te quiere, inmediatamente un logro tuyo, ahí la gente está abrazándote, está gozando tu logro, está aplaudiendo tu logro, porque se siente parte de ti. En estos momentos voy a tratar de comunicarme con Roberto Neris, a ver si tenemos la oportunidad de hablar con él a través de WhatsApp. Voy a comunicarme con Roberto Neris en estos momentos, porque ahí estamos viendo la euforia de la gente. Yo quiero que Roberto me diga cómo se siente el ambiente. No hay que decir mucho, porque ahí estamos viendo toda la gente, los vecinos, amigos, el pueblo de Pimentel, que se ha mantenido comentando. O sea, ustedes saben que el respaldo durante todo este concurso en las redes sociales ha sido un pilar importante para que la gente ya vaya sabiendo quién iba a ser la ganadora y quién tenía un arrastre en las redes sociales. Ahí estamos viendo todo el pueblo de Pimentel, o sea, toda la gente. Ahí estamos recibiendo por WhatsApp. Estamos aquí, estamos esperándote, ¿a qué hora tú vienes? Ahí están frente a frente a la casa de Mayelin. Ahí estamos viendo a Paul, que fue el productor de todos los retos. Ahí estamos viendo sus vecinos, los niños del barrio, toda la gente. O sea, toda la gente está en Pimentel celebrando con Mayelin Duarte. Lamentablemente, yo no pude estar allí. Yo no pude estar allí, pero cumpliendo este compromiso por mi amiga y hermana, que yo también he vivido este proceso durante tres meses, y la teleoperadora del Nordeste, a quien agradecemos de manera especial, se fue con su camarógrafo. Allá está Roberto Neris transmitiendo en vivo. Estoy esperando que Roberto ya me dé el cue para poder conectar desde Pimentel directamente. Señores, porque ahí está la gente llorando. Ahí ustedes están viendo la gente llorando porque ha sido parte importante. Ha seguido todo el trayecto de Mayelin Duarte, no solo en este concurso, sino que durante todos estos ocho largos años de trayectoria comunicacional ha seguido Mayelin Duarte. Y aquí estamos viendo el resultado de ser una mujer humilde, de ser una mujer que se lleva con toda la gente de su barrio, que nunca se ha creído la película, así como popularmente se dice, nunca se ha creído su película. Y ese es el resultado que ustedes deben ver. Ver que ella tiene la oportunidad de pisar grandes escenarios y que siempre se ha mantenido con su corazón humilde. Ahí estamos viendo la cara de Mayelin porque todo su pueblo la abraza, le aplaude sus logros, todo el pueblo está llorando porque esto ha sido un logro de Pimentel definitivamente. Esto ha sido un logro de Pimentel. Serie 57 se ha hecho sentir. También es un logro de San Francisco de Macorís. Entonces, toda la provincia Duarte se ha identificado con este logro tan importante para este proyecto de Estrellas de la Tele 4, del programa Más Roberto del Telesistema Canal 11. Debo decirles, señores, que Telesistema Canal 11, bueno, más bien el espacio Más Roberto, Estrellas de la Tele, ha sido una plataforma muy importante para jóvenes franco macorizanas. Kiara Romero fue la ganadora de su segunda edición. En la tercera edición, nuestra queridísima Nieves Marte. Y en esta cuarta edición, por supuesto, Mayelin Duarte. Mayelin Duarte, una joven que ha trillado su camino en base a esfuerzo, en base a trabajo, en base a disciplina. Ha podido lograr sus sueños. Y ahora, en este peldaño en el que la vemos crecer, en este peldaño que la vemos avanzar, estamos totalmente seguros que ella va a poder desarrollarse de la mejor forma. Es una oportunidad que desde el primer domingo de enero tendremos la oportunidad de poder verla desarrollar todo su talento en el espacio Más Roberto. Cabe destacar que ella continúa con sus labores en el espacio El Toque de Queda, transmitido por este canal 10 de Telenor. Ahí estamos viendo, continuamos viendo las imágenes de todo el pueblo, señores. Toda la gente con la euforia. A esa caravana se va a dar buenísima. La esperaron desde su casa y yo me imagino que ahora es que van a transportarse durante todas estas horas. O sea, hasta las 12 de la noche me imagino que hay fiesta en Pimentel, porque ese pueblo, señores, definitivamente goza. En Pimentel se goza. Pimentel celebra con sus talentos. Pimentel está activos con todo el que es pimentelense. Pimentel está activo. Ahí estamos viendo, continuamos viendo las imágenes. Ahí estoy viendo a Roberto Neris, que me imagino ya está listo para poder conversar con nosotros. En lo que Roberto se prepara, debo decir que Roberto Neris se ha trasladado desde nuestra empresa Telenor para poder tomar las primeras incidencias de todo el pueblo de Pimentel que ha esperado a la estrella de la tele, 4 de Más Roberto, allá en Pimentel. Roberto Neris, su compañero de trabajo y jefe de espacio, está desde Pimentel recogiendo todas las incidencias. Estamos preparándonos para poder llevarles a ustedes de primera mano la euforia, la receptividad que ha tenido todo ese pueblo. Ahí todavía hay pocas personas, para lo que yo sé que van a llegar, porque la gente la ha estado esperando. Inmediatamente ella ganó en Más Roberto a las 4 de la tarde. Todo el pueblo de Pimentel se ha hecho eco a través de las redes sociales. ¿A qué hora es que llega Mayelin? ¿A qué hora es que llega Mayelin? Bueno, ella tenía que cumplir con este compromiso y estamos viendo a Roberto. Adelante, Roberto. Yo tuve que venir para acá, porque Oliver no quiso, aquí estoy con Mayelin. Señores, esto es una locura aquí en Pimentel en este momento. Agradecemos a Paul su espacio, que ha brindado para que nosotros podamos llevarle estas imágenes en vivo y directo de Pimentel. Mayelin, ¿cómo te sientes llegando a Pimentel con este mar de gente? Roberto, yo no tengo palabras. Pimentel es un pueblo que me ha visto crecer y en cada una de las cosas me ha apoyado sin preguntar por qué y para qué. Tenía que venir aquí. Yo nací y crecí en esa casa el fin de semana. Parece nos estamos cortando, ¿verdad? Vamos a esperar que la conexión vuelva. Gracias a todos los que me han apoyado. Pero ahí estamos oyendo a Mayelin. Continuamos ahí. A los que me cerraron la puerta, como dije en el concurso, por ellos estoy aquí. Por ellos tengo esto hoy. Gracias a la provincia de Aborta, San Francisco, también, que me ha adoptado como su hija. A los comerciantes, pero también, especialmente, porque estamos en territorio pimentelense. ¡Gracias, Pimentel! Bueno, señores, sin lugar a dudas, esto es una locura. Ya ustedes pueden ver la cantidad de gente, señores, impresionante. Cientos de personas a esta hora de la noche son las 9 y 30, y aquí hay cientos de personas disfrutando de esta bienvenida a Pimentel. Vamos a seguir, Mayelin, vamos a seguir por aquí, vamos a seguir por aquí, vamos a ver, vamos a seguir por aquí. Yo no sé qué decir, porque estoy muy emocionada. Tenía que venir esta noche. Tenía que hacerlo porque yo soy pimentelense. Crecí, como decía, bueno, estoy diciendo en la transmisión en vivo aún, que crecí en esta casa y nunca dejaré de venir. Todo mi corazón está aquí. Gracias por apoyarme. Ustedes saben todo lo que yo he tenido que pasar para llegar aquí. Y esto no es mío, esto también es de ustedes, que en cada una de las situaciones en las que me he encontrado, en cada uno de los proyectos en los que he decidido emprender, veo las mismas caras que están aquí. Y para mí eso es un honor. Así es que no un aplauso para mí, sino un aplauso para Dios y para ustedes por creer en el talento que me creen. Y así te recibimos Mayelin Duarte. Gracias también a Telenor. Los muchachos que están por acá, las palabras, Roberto. Así que todo el pueblo se prepara. Señor, usted es mi jefe. Tengo toda la oportunidad en el programa Canal Telenor. De igual manera que está Paul, que Paul un día me dijo, Mayelin, tú necesitas participar en Estrella de la Tele. Es aquí tu resultado, Paul. Bien. Hola, Marito. Bendito. Bueno, buenas noches. Yo quiero que ustedes sepan que Mayelin es una chica con mucho talento. Yo recuerdo cuando la vi en el gimnasio y le dije, Mayelin, hay una edición de Estrella de la Tele 4 y yo quiero llevarte. Y aquí el resultado hoy y este premio me lo estoy disfrutando, igual que ella. Y le dije esta mañana, anoche le dije, no estoy preparado para perder. Porque creí en ella desde un principio y salimos triunfadores. Gracias a ti también, Mayelin, por creer en mí. Bueno, qué decirle, por cuántos años, ya cinco años, seis, casi siete años, siendo compañera de Mayelin todas las noches. Ahorita cuando llegó al canal. El espacio Toque de Queda. Mi corazón me dijo, esa joven tiene talento. En manos de Isra Cho, que es nuestro coordinador que anda por ahí, que fue quien nos la llevó como talento. Y la vi así tan, tan, con tanto deseo, ¿no? De entrar a la televisión, de estar en el espacio de nosotros. Y en cada proyecto, en estos casi siete años que ella ha emprendido, yo he visto que le pone su sello. ¿Cuál es el sello? Perseverancia, responsabilidad, seriedad, preparación. Y eso conjuga lo que hoy es un escalón más. Ustedes han disfrutado con Mayelin de coronas como Mizcayene. Aquí hizo también el reinado. Y en todo lo que Mayelin se ha puesto, ha traído para Pimentel, para la provincia de Duarte. Y lo que en los últimos siete años hemos sido parte de su vida, ha traído alegría y triunfo. Así que, felicidad para nuestra Mayelin, que se sienta Pimentel. Así que, todos listos, porque nos vamos para la caramana. Hola a toda la gente que ha apoyado a Mayelin. Ha apoyado a Mayelin durante todo este tiempo. Si ustedes han visto en el Facebook, esta mañana hubo una publicación que el Facebook nos recordó. A las cinco de la mañana nos estábamos despertando para irnos. Y cuando yo abro el teléfono, me sale una publicación que dice que en el año 2013, un día como hoy, Pimentel estaba recibiendo a Mayelin como Mizcayena Dominicana. Y en ese momento yo le dije a Mayelin, bueno Mayelin, yo tengo miedo, porque esto no puede ser tanta coincidencia, que justamente este día tan importante para ti resulte igual que ese tiempo. Pero le dije también, puede ser una señal de Dios, de que tú vas a ser la triunfadora, y así fue. ¡Pimentel, aquí está la estrella de la Tele 4! Ahora vamos a la caravana para seguir. Bueno, nosotros, nosotros, de verdad, ya con esta cobertura especial de Telenor, que como siempre apoyando a sus talentos, no solamente de San Francisco de Macorís, sino de toda la provincia de Duarte. Me siento sumamente contento de poder pertenecer a esta gran familia de Telenor, agradecer a mi compadre Julio, a Eugenio, Julio César, que fue la persona que coordinó todo para que esto se pudiera llevar a cabo, poder hacer esta cobertura en vivo. Bueno, Oliver se quedó allá en estudio queriendo venir para acá, pero lamentablemente tenía que quedarse alguien allá en piso para poder hacer esta interacción. De mi parte, yo contentísimo, quiere decir, Mayelin es como una hija, es un talento que llegó, un diamante, que llegó en bruto a nuestro espacio, y hoy por hoy ya es un diamante totalmente terminado, que tiene todo un mundo por delante en lo que es este mundo de la comunicación, que no solamente se limita a la televisión, sino también a las radios, a la actuación, porque Mayelin en este concurso, en este último reto de su vida, demostró que tiene talento no solamente para comunicar, sino también para desplayarse en lo que es la actuación, el baile, el canto. Así que de nuestra parte concluimos, ahora todo el pueblo de Pimentel va a ser una caravana en toda la ciudad, y esto es una fiesta, una fiesta que nosotros también somos parte de ella, porque somos parte de lo que son nuestros talentos de la provincia de Duarte, nuestros talentos de Telenor. Suprimos a Roberto Neris en una cobertura especial en esta transmisión de Telenor, nos vemos en una próxima. Vamos allá a donde Oliver, para que termine ya la transmisión, y continúe con la programación y con el programa de Doctor TV, de nuestro hermano Paul. Adelante, Oliver. Bien, Roberto Neris, nos encontramos de regreso desde las instalaciones de Telenor Canal 10, agradeciendo de manera especial a todo el pueblo de San Francisco, de Macorís, el pueblo de Pimentel, que ha dado este apoyo especial también a nuestra empresa teleoperadora del Nordeste, que inmediatamente un talento de esta empresa emprende un nuevo camino, la empresa da su apoyo total. Gracias, Roberto Neris, por trasladarte hacia Pimentel, y yo agradecido con todos ustedes por haber visto esta cobertura especial de la llegada de la nueva estrella de la Tele 4, Mayelin Duarte, a Pimentel. Nos vemos en una próxima ocasión.